buenas tardes señores voy a reportar algo que está pasando aquí al lado de una empresa que vende automóviles y un edificio frente al edificio que confiscaron del banco con un problema de banco operable algo así y es esta tubería rota que todo lo que está contaminando el lugar cuando llegue el agua por lo que se le pide a la casa que haga algo por favor y y y y y y ¡Gracias! 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 Entonces, si observan señores, por favor Queremos una ciudad más ejemplar Queremos una ciudad más ejemplar Vamos a trabajar Vamos a hacer algo Para ayudar a eliminar focos de contaminaciones Como este Vamos a eliminar criaderos de mosquitos Si queremos ayudar a un gobierno Ayudar a una población, ayudar a una nación A que viva más saludable Señores, si les ha gustado el video Denle like, suscríbanse a mi canal Muchísimas gracias